6. Muy fácil de montar, apropiado para niños desde que comienzan a caminar hasta que son más mayores, y comienzan a entender el riesgo de caerse por las escaleras, muy seguro. Encaja perfectamente en un hueco de 98 centímetros y se ve resistente. El único inconveniente que le veo es que es un poco incómoda para abrir la puerta, pero para cerrarla es muy fácil. Número 5. Fácil de montar, medidas perfectas y muy cómodo, yo lo usaré para que no suba nuestro perrito a la segunda planta, pero para bebés hace la misma función. Tiene un sistema de seguridad abajo para evitar que se abra aún pulsando los botones a la vez. Para abrirlo es necesario pulsar dos botones por lo que dificulta su apertura a los peques. Producto de 10 y precio muy bueno comparado con otros similares. Calidad muy buena los barrotes son de metal, y el sistema de apertura de plástico duro. Viene con dos ampliaciones para poder colocarlo en diferentes medidas, y las piezas que van a la pared llevan una protección para no dañar la misma. Mil gracias perfecto. Número 4. Al principio no tenía toda mi confianza, pero una vez probada con mi hijo, ha hecho su función perfecta. Aunque se apoya en ella no se dé apenas. Estamos contentos con la compra. Número 3. Recinto de seguridad, Magic Kate funciona como una puerta para bebés y una pequeña puerta para mascotas para contener las travesuras al proporcionar un entorno seguro y cerrado para jugar y descansar. Alta calidad. La red de aislamiento para mascotas está hecha de nylon resistente con una fuerte resistencia al desgarro, que puede soportar las garras de las mascotas, por lo que es difícil que se rompa y las mascotas no pueden pasar fácilmente. Fácil de instalar. Ubique los lugares de instalación adecuados. Coloque dos postes en los túneles en ambos lados, pegue los ganchos y estará listo para su uso inmediato. Sin clavos, sin tornillos, sin daños. Plegable y portátil. Ligero y portátil. Puede llevarlo a cualquier lugar y doblarlo cuando no lo use. Reutilizable, lo cual es bueno para ahorrarle dinero y espacio. Aplicación múltiple. Se puede instalar en cualquier lugar, incluida la casa, desde las puertas, entre paredes. Número 2. Dentro de la caja incorpora. 1. La puerta de seguridad extensible en color gris. 2. Todos los accesorios necesarios para su montaje. 3. Tacos y tornillos, que es de agradecer. 4. Un folleto para su instalación en inglés, pero con imágenes. Como he comentado la puerta es extensible, y la malla de cubrir la puerta es en forma de esterilla, pero de plástico, con agujeritos pequeños para que se pueda ver desde ambos lados. Es válida para toda clase puertas, ya que su extensión al cerrarla es bastante flexible y tiene mucho recorrido. En ambos lados lleva accesorios de anclaje. Para sujetarla, en la parte de arriba de arriba del lado fijo, tiene un seguro de cierre. Para la puerta quede fija y no se mueva al tocarla. Esto es ideal para que el peque, si la toca, no se vence hacia adelante. Es muy versátil. Vale para cerrar el paso de puertas de entrada, interior, salidas a jardín. Para evitar escaleras, tanto para bebés como para mascotas. Número 1. Verificar la medida antes de comprar es muy importante. A mí me faltaban un par de centímetros para que el ajuste fuera bueno y el soporte no se doblara. El fallo del montaje es que las patas que van contra la pared, o la superficie que sea, no quedan fijas en la puerta. Esta tiene unos orificios donde la pata, que no es más que varilla roscada con un tope, entra de forma totalmente holgada, sin presión alguna. Eso significa que si las patas no se estampan con cierta holgura, es decir, que entren varios centímetros en ese encaje, la puerta quedará sujeta de forma muy precaria. Para ello existen soluciones, como las extensiones ofrecidas por el fabricante, pero a veces son demasiado grandes. En mi caso la solución fueron los cuatro topes de goma de otro fabricante, ver mi historial, que por unos pocos euros añadieron mejor agarre a la superficie, y unos cuatro centímetros extra más que de sobra para que la puerta quede bien fija. Por otro lado, gracias por ver el video. Gracias por ver el video.